Seguimos trabajando por el tema de cumplir con los proyectos y los programas de educación que hemos planificado con la alcaldesa. Hoy estamos en el distrito número 8, la Unidad Educativa República de Japón. Y bueno, son estos equipos que ustedes ven atrás mío corresponden a un proyecto que había requerido la Unidad Educativa y bueno, que estamos cumpliendo el día de hoy. Son dos equipos, valorados cada uno en 20.000 bolivianos, es un presupuesto de 40.000, un equipo de sonido para el turno de la mañana y otro equipo para el turno de la tarde. Con eso creemos que ya el POA, que en realidad quedaba como saldo de esta Unidad Educativa que está en el distocho, ya ha quedado saldado al 100%. Al margen de que también tenemos para esta gestión, realizados algunos proyectos, por ejemplo, la dotación de mobiliario, una cantidad que ha requerido la Unidad Educativa, para realmente hacer la construcción de nuevos ambientes para que también se pueda hacer uso de la parte administrativa. Bueno, es un requerimiento que lo estamos atendiendo de la mejor manera y creemos que este año también nos vamos a poner como meta al poder cumplir ese proyecto. Recibidos con la entrega que nos está haciendo el licenciado Marco Vera, siempre velando la necesidad de cada Unidad Educativa. Yo le agradezco, lo he agradecido públicamente a él, porque siempre ha sido y nos ha contado siempre. Cualquier cosa que le hemos pedido siempre nos ha dado entrega y nos ha cumplido las necesidades de la Unidad Educativa.